Nos acercamos a los tiempos más esplendorosos de la historia de la raza humana. 6.000 años han pasado desde que empezó el problema en la Tierra. Y ya se acaba. Problemas de todo tipo. El peor de los problemas es la invasión a la Tierra. Igual que ahora se está invadiendo millones de africanos, de sirios, de marroquíes. Una invasión terrible. Sin paro. Sin poder paralizarla. En la Tierra hace 6.000 años se invadió de millones de demonios. La rebelión de los ángeles caídos. Muchos de los ángeles que fueron creados para crear el universo, la Tierra, crear la vida, crear galaxias. Se rebelaron contra su creador. Se vino a la Tierra y con el fin de dominar la Tierra. Un querubín llamado Lucifer, Luz Bella, Satanás, jefe de toda esa pandilla de demonios degradantes, invadieron la Tierra. La Tierra había paz, había animales, había belleza, había orden, había vida. Y empezaron una era de guerras, de atrocidades, de peste, de enfermedades, de dolores, de desesperación, de muerte, de cadáveres. Los ángeles crearon un mundo de muerte, pero esa historia terrible negra ya está a punto de acabar. Hace 2.000 años Dios mandó a su propio Hijo, Jesucristo, y dio su vida a un pago para que Dios perdone a la humanidad. No a los ángeles caídos, esos no tienen perdón, esos van a ser destruidos. De momento encerrados 1.000 años en hoyos y luego destruidos para siempre. En cárcel, vivos, encerrados vivos 1.000 años. En pago al castigo por todo el daño que han hecho a la raza humana. Y no obstante, sus religiones también, las que crearon ellos. Empezando por Babilonia la Grande, la Gran Ramera. Y sus organizaciones, sus reyes, sus reinas, sus erogias, todo se destruye. Se van a matar unos a otros en una locura colectiva antes del fin. Para que los sobrevivientes vean el castigo judicial y lo cuenten a generaciones futuras de cómo en Armagedón Dios acabó con el mal de la tierra y con los ángeles caídos. Ahora llega a España grandes acontecimientos. Descubrimiento de la cuota de los ángeles. Que hay una tremenda oposición porque, claro, los satanistas del Vaticano, los logias, los ocultistas, la logia satánica, los reyes, todo el... no están contentos ya amenazaron a mis abogados hace años Oscar Marín le amenazaron hasta de muerte de arruinar la vida y la carrera el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina ahí tengo las cartas de mi abogado renunciando al caso de apoyarme porque la alcaldía de Toledo me pidió, por favor que le dijera donde había una de las entradas conozco los túneles de Toledo que túneles van a acudir directo además le amenazó a mi abogado que me iba a defender porque la alcaldía me pidió documentación que por favor tengo los símales de ellos mucha gente va a ir a la cárcel cuando yo entre como gran monarca bueno pues me pidió documentación que sabían, porque ya lo sabe Toledo, todos los medios, los reyes todas las logias, el Vaticano me conoce el CNI, la CIA todos me conocen, de años llevo más de 40 años de lucha y puedo seguir otros 40 otros 40 y otros 40 no hay problema bueno pues me pidieron documentación que me iban a ayudar que iban a hacerlo público que era un escándalo que la Cueva de Hércules es patrimonio de la humanidad y es verdad y cuando le di la documentación los primeros que hicieron esos sinvergüenzas o golfos pedir millones de euros al Estado español para hacer la Cueva de Hércules un museo tapearon todo echaron a los vecinos expropiándolos a la fuerza y amenazaron a mi abogado diciendo que si me ayudaba o hablaban más conmigo sobre la Cueva de Hércules sobre cualquier cosa le expulsaban el colegio de abogados y le arruinaban la vida y la carrera de su familia así de claro increíble ¿verdad? o sea una mafia ahora hacen lo mismo con mi representante en España Pirtu Ponte conmigo diciendo que yo he mandado cartas calumniadoras bueno yo no sé o sea se inventan fraudes mentiras porque esa gente esa tiene orden de Vaticano que es el centro del catolicismo en España y de los satanistas que son los mismos de que eso no lo permitan que mi nombre está amenazado a los medios comunicados mi nombre no salga porque si no nos arruinan la vida y la carrera los satanistas que son los que mandan en España y en el mundo entero los asesinos de niños pedófilos bueno pues hay una serie de amenazas gigantescas pero ocurre algo trascendental yo voy a sacar el arco de la alianza y la cueva de Hércules y la mesa de Salomón un robot gigantesco que protege la mesa para que el Vaticano no se la lleve ni los nazis ni los oculticen ni los satanistas ni nadie salvo cuando entre yo y esa mesa de Salomón se verán cosas fantásticas de los crímenes de la humanidad se desbaratará el sistema completo y el arco de la alianza limpiará la tierra de mierda porque las personas los satanistas toda esta gentuza asesinos de niños violadores de niños monstruos ladrones bueno son literalmente perdón la palabra mierda humana son peste que tiene que ser extinguida de la tierra y va a ser extinguida los ángeles ahora están aquí en la tierra los ángeles de la verdad de la luz para limpiar la tierra de porquería y que la humanidad sobreviviente viva para siempre sano joven fuerte sin morir nunca más como animales pues aparezco como gran monarca hay múltiples profecías en el internet porque los medios de comunicación nunca funcionan de esto ni de la cueva ni de los gigantes de rocas ni el arco de la alianza nada prohibido es todo todo prohibido es que dicen los medios de comunicación se alteran mucho porque España está siendo invadida por millones de africanos y marroquíes y sirios y otros millones que vendrán y millones y millones ya la invasión no la para nadie claro hay un hecho que aparezco como gran monarca las profecías del gran monarca hay múltiples profecías en internet miren al lado en internet aparezcan gran monarca de Inglaterra de Italia gente profeta rey yo de Francia de Portugal de medio mundo en Europa y aparezco como gran monarca descendiente Alberto Canosa yo descendiente del rey Alberto Canosa de Italia y la familia de los Canosa los más populares en Italia que profetizaron que aparecería en un tiempo de angustia en España el gran monarca Alberto Canosa y que liberaría España del mal y de los monstruos que haría rica toda España y que revelaría todos los enemas todos los misterios las profecías del gran monarca claro esto los reyes reinas y tal ocultistas satanistas vaticanos que se dejan dirigir han sido siempre así por medio ocultista en mesa redonda lo hacen siempre para pedir información a los demonios ellos dicen a los espíritus son los demonios son espíritus son espíritus ángeles caídos y le dicen lo que tienen no tienen que hacer bajo estricta obediencia y el pago que hacen por todos los beneficios que llevan esta gentuza es sacrificar niños o por lo menos estar presente en asesinatos de niños en rituales satánicos así que ya saben dónde van a parar todos los niños cuando abra los monasterios como gran monarca aparecerán el 90% de los niños de salvación en España y luego en el mundo entero niños han sacrificado a los demonios en pago a los beneficios que le dan a religiones a satanistas ocultistas logias reyes por cierto reyes ya saben la corona española está allá para claudicar los escándalos son espantosos ya saben los escándalos de él es rey Juan Carlos ahora aparecen más escándalos y más y más Corina una de sus queridas pues está pronunciando porque tiene miedo Corina dice yo me quiero desligar de esto que va a ser una bomba muy grande de que él es rey miles de millones a los paraísos fiscales a Mónaco a otros países a Suiza o sea de dónde se cree que sacó el dinero miles y miles de millones mientras España se muere de hambre invadida por Marroquí y la gente sin trabajo millones para piensen que por ejemplo es un escándalo es una vergüenza vamos que el rey actual Felipe VI y la doña Leticia y las hijas vamos el rey Felipe VI cobra diariamente poniendo la mano viendo la tele pone la mano 20.000 euros eso no lo gana una persona trabajando día a día 8 o 10 horas en todo el año el caso que tenga un trabajo raro es que alguien tenga un trabajo fijo 20.000 euros al día pom pom todos los días viendo la tele viendo el fútbol 20.000 euros y ahora hace unas vacaciones el rey actual don Felipe y su esposa y niñas las niñas tienen pagas de miles de euros se ponen ellos medallas y cobran como la dice la iglesia se dan abrazos se quieren mucho se besan y todos a explotar por cierto el cardenal de Washington le han echado patas en el culo por pedófilo como la mayoría por violador de niños bueno pues se hacen unas vacaciones don Felipe que cuesta las 15 días de vacaciones en un yate de lujo hoteles de lujo comida de lujo 1.300.000 euros así de claro una vacación de 15 días ¿cuántas personas en España tienen vacaciones? ninguna raro sí algunas personas sí pero ¿cuántas? de los parados hablo de la gente que echan a la calle a patas por no poder pagar una hipoteca de 300 euros o por ahí ¿cuánta gente? puede ir con los niños de vacaciones gente que no llega a fin de mes gente que no tiene trabajo no lo va a tener nunca gente que tiene dudas gente que tiene todos los días miedo de la hipoteca que van a venir la policía la va a echar a la calle a da unira en la calle a tirados debajo de un puente 1.300.000 euros unas vacaciones bueno cada día pues no sé cada día 100.000 euros cuesta las vacaciones y salen sonriendo son muy felices cuando venga el cacao en España la invasión que ya viene islamistas millones y millones ellos se van tranquilamente a Suiza a Zika y seguirán cobrando claro o a Norteamérica pues a vivir y que ya España ya se las apañará entro como gran monarca y como gran monarca dice la profecía de gran monarca voy a hacer justicia hace falta justicia hay muchos fiscales y abogados y jueces justos que no les dejan hacer justicia cuando estos jueces y fiscales van a los corruptos los quitan de sus puestos a los fiscales y a los jueces los echan no quieren que nadie hurgue en los corruptos voy a hacer justicia voy a acabar con el paro y la crisis en España hay que hacer una policía perfecta y mucha gente bien pagada igual de civil bien pagada con carta blanca como hay que ser como decían algunos comentaristas en Google que bueno lo que pasa en España es de vergüenza esto no tiene sentido como que penden millones y millones de extranjeros o de farroquí o de isidios o de africanos millones y millones entran ya en masa millones un millón tranquilo y empiezan a pegar a la policía y tirarle mierda literalmente tirarle piedra tirarle cal o pegarle hachazo una inversión eso que lo hagan en Norteamérica no se le ocurre ni en broma es que ni en broma en Norteamérica una persona ilegal se la echa una y no digo millones eso no la mente humana no lo concibe eso no puede ser es como decir voy a ir a la luna en bicicleta algo así pero en España es concebible porque la corrupción el falta de liderazgo la falta de interés el que todo el mundo su interés era robar eso ha hecho un desplome como el Imperio Romano en Italia en los tiempos de los César el desplome de la degeneración panes gladiadores y Roma perdió todo su poder su dignidad sus tierras todo quedó hecho lo que es la Italia de actual de Berlusconi bueno pues aparezco como una monasca dice la profeía haré justicia haré rico a España fíjense que con la cova de Hércules la mesa de Salomón va a haber justicia por lo grande un robot impresionante un robot y creo construido con la seguridad que Dios le dio a Salomón que no puede ser destruido puede destruir España o el mundo entero el robot uno solo el arca de la alianza para hacer limpieza de mierda de la gentuta de los corruptos de los pedófilos de los criminales la nave de Salomón con oro para empezar la dinastía del gran monarca Alberto Ganosa con buen pie con paso firme decidido haremos una policía muy buena competente muy bien pagada hombres y mujeres adiestados un contrato para ser especialista una policía imponente una guardia civil respetuosa como era antiguamente disciplinada y valiente todos expertos en armamento convencional en técnicas electrónicas en internet en radares en conducir toda clase de vehículos técnicos o lo que sea perfectos y muchos y la legión muy bien pagada y ahora es un honor ver a la legión hombres y mujeres legionarios y legionarias con una disciplina con un brío con una audacia un corazón grande unidad con el gran monarca España va a ser una potencia mundial y con el gran monarca anularé la invasión seguro porque dice que hará justicia que hará rica España y que revelará todos los enemas misterios cuando empiece a sacar los gigantes de los rocas los nefelins los hijos de los demonios que la mayoría están en centros religiosos en las cristas en catedrales en el monasterio en iglesia en templos protegiéndolo y bendiciéndolo piedra sagrada y te la guía sacaré los padres los gigantes con el cabezal sacaré las madres los gigantes dentro de rocas que las preservaron los demonios en roca para que no las ahogara el diluvio y ahí están enterros vivos sacaré el arca de la alianza la nave de Salomón cargada de oro de los viajes de Salomón a España a Tarsis sacaré la cueva de Hércules el robo de la cueva eso el cuerpo de Salomón y saurios dentro de rocas eso claro desploma derrumba el sistema claro estos esta logia estos vaticanos estos satanistas estos los reyes se unirán ya están unidos para impedir que el gran monarca entre en acción pero entraré porque no es la obra de hombre es la obra de Dios así que tranquilos españoles en Toledo está ocurriendo algo espectacular guerrilleros de Alberto Canosa y de Víctor Ponte o sea mi encargada es representante de España en el mundo entero Víctor Ponte Santi Prado Canosa ¿verdad? esto pica piedra o Dalí Césped pero me importa mucha gente perta me está apoyando y miles de guerrilleros en todo el mundo en Norteamérica en Sudamérica en Centroamérica España el mundo entero conmovido con el gran monarca ya de momento antes de tener el título confirmado miles y miles de personas me están apoyando y dentro de poco serán millones si hay alguien con la ayuda de Dios o con este no con mis fuerzas un hombre no puede luchar contra el demonio son invisibles son energía invisible con el apoyo de Ángeles sí como gran monarca voy a engrandecer España como nunca la historia ha sido acabando en principio con la corrupción con los criminales con los satanistas con los pedófilos el gran monarca en parte no es a escala mundial a escala mundial es el rumbo del sistema es la solución a España otra no hay ni la quieren ni la van a hacer porque en última instancia cuando le vean la cosa negra reyes vaticanos nobleza logia aire de España cuando estén llenos de millones de islamistas dejarán España sola como la dejaron en la guerra civil española al final ya se las apañarán el gran monarca viene y no me para nadie en la tierra así que guerrilleros amigos colaboradores España ánimo porque no me va a parar nadie con la ayuda de Dios seré gran monarca y haré justicia por lo grande así que el lema de los guerrilleros a por ellos que son pocos y cobardes que son pocos